Y el salario mínimo vuelve a estar en el centro de la discusión. El obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goich, reflotó la idea del salario ético que propuso hace cinco años de al menos 250 mil pesos, misma cifra que actualmente exige la Central Unitaria de Trabajadores. Pero el gobierno ya descartó de plano este aumento y trabaja en el denominado ingreso ético familiar. Uno de los impulsores de esta iniciativa es el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, con quien tomamos contacto desde La Moneda para conocer más sobre este tema. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, Mirna. Encantado. Mucho gusto. Ministro, partamos primero por lo señalado por el obispo Goich en función de la necesidad de un salario ético como deber moral, como un asunto inexcusable e ineludible por parte de la Iglesia Católica, pero también por parte de los chilenos. ¿Qué opina usted respecto de ese punto en particular? La verdad, Mirna, es que lo que yo creo es que nosotros tenemos que buscar dos objetivos simultáneamente. Uno es que la economía chilena cree muchos empleos. Y afortunadamente en los últimos dos años se han creado más de 720 mil empleos nuevos. En la medida que se van creando nuevos empleos, al mismo tiempo van subiendo los sueldos. Pero por otra parte, es importante, y ese fue un compromiso de campaña del presidente Piñera, complementar a las familias más pobres de este país con un ingreso extra. Ingreso extra que complemente los sueldos que ellos pueden obtener en el mercado laboral si es que tienen ese empleo, porque hay algunos que están desempleados. Y por lo tanto, el ingreso ético familiar apunta a entregarles un ingreso extra a esas familias que les permita abandonar la situación de pobreza extrema. No olvidemos que todavía hay 170 mil familias, 170 mil familias, y a ellas apunta el ingreso ético familiar que están viviendo con ingresos que prácticamente por personas son del orden de mil pesos al día. Esa es la verdad. Entonces, la pobreza extrema en Chile queremos eliminarla y a eso apunta esta política nueva que es el ingreso ético familiar. De todas maneras, quiero entrar en ese punto, ministro, pero me gustaría profundizar en el otro que ha estado presente precisamente por las movilizaciones en torno al 1 de mayo. Y quisiera saber si usted ve viable, viable en un plazo determinado poder aumentar de forma concreta, de forma palpable para el bolsillo de aquellos que sufren, ¿no es cierto?, el tener un ingreso de 182 mil pesos como máximo, si usted cree posible aumentar esa cifra. Bueno, lo que nosotros creemos, Mirna, es que en la medida que la economía vaya creando más empleo, los sueldos evidentemente van a comenzar a subir. Ahora este es un proceso paulatino. Como ha dicho la ministra del Trabajo, uno desearía sueldos mucho más altos, pero evidentemente si uno establece por ley sueldos más altos, eso puede tener como contrapartida que a lo mejor se crea menos empleo. O sea, hoy día para las familias en pobreza, y especialmente para las familias en pobreza extrema, lo más importante es obtener un empleo. Y el ingreso ético familiar establece un mecanismo que dice lo siguiente, dice, si una mujer tiene un trabajo, el Estado va a suplementar un 15% del sueldo. Por ejemplo, si una mujer tiene un trabajo al sueldo mínimo, 182 mil pesos, el Estado le va a completar un 15% más. Un 15% de 182, estamos hablando de alrededor de 25 mil pesos más. Y por lo tanto esa persona va a estar ganando del orden de 209, 210 mil pesos. Aún cuando el empleador le pague 182, el Estado va a poner esa diferencia. Esa diferencia, es lo que llamamos el subsidio de empleo a la mujer. Ya lo están recibiendo 25 mil mujeres al mes en Chile. Y el ingreso ético familiar, cuando se apruebe en el Congreso, multiplica esto porque lo lleva no solo a las familias en pobreza, sino que lo lleva también a clase media vulnerable. Estamos hablando del núcleo familiar, estamos hablando de cuando la mujer es jefa de hogar, estamos hablando también de un aporte para el marido, que también entrega, ¿no es cierto?, aportes a ese hogar y que recibe un sueldo mínimo de 182 mil pesos. Estamos hablando de una política social nueva, que está contemplada en el ingreso ético familiar, y que consiste en que cuando la mujer trabaja, aquí se privilegia especialmente la mujer, por ser el centro de la familia. La verdad que las políticas sociales en el mundo y en Chile están demostrando, Mirna, que si uno quiere llegar a los hijos y a la casa, es mejor entregar los recursos a la mujer que al hombre. Hay que considerar además que en las familias en pobreza, en general la jefatura de hogar mujer es bastante relevante, pero se premia el trabajo de la mujer. Entonces, si una mujer trabaja u obtiene un trabajo, el Estado suplementará un 15% de ese sueldo pagado a ella directamente. Eso es lo que establece el ingreso ético familiar, y hoy día hay algo de eso, que es lo que se llama la asignación social, que es para familias en pobreza extrema, y hay 25 mil mujeres, como decía, que ya están recibiendo ese 15%. Ahora, de todas maneras, ministro, y de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido al mando, digamos, de este ministerio social, ¿a usted no le parece que de todas maneras eso sigue siendo insuficiente? ¿Que se necesita avanzar aún más? ¿Y de ahí entonces esta demanda de la CUT de poder alcanzar un sueldo mínimo de 250 mil pesos? Por supuesto que siempre se puede avanzar más, pero lo que yo veo en el Ministerio de Desarrollo Social, y especialmente al concentrarme en las familias más pobres, es que para ellas, incluso, conseguir un empleo es algo difícil. Entonces, cuando a uno le dicen, bueno, ojalá que los sueldos sean más altos, sí, fantástico, ojalá que los sueldos sean más altos, pero en las familias en pobreza extrema, conseguir trabajo para ellos no es tan fácil. Hoy día estamos llegando, por ejemplo, a un nivel de participación laboral de la mujer en Chile, que es histórico, del orden del 50% de las mujeres están trabajando. Participación laboral histórica en Chile. Pero la verdad es que si vamos a las mujeres más pobres, dos de cada diez están trabajando. Entonces, todavía estamos en una etapa en Chile en que para las familias en situación de pobreza, obtener un empleo es algo complejo, difícil, y por tanto creo que estamos en una etapa en que hay que privilegiar una economía que está creando muchos empleos. Afortunadamente eso se ha dado en los últimos dos años, y ojalá siga en el futuro. ¿Y usted como economista, Ministro, considera que la relación es absolutamente lineal, quiero decir, en un sentido, entre aumentar el sueldo mínimo y, directamente, que eso genere, por ejemplo, un aumento de la cesantía y, por lo tanto, menor generación de empleos? Lo que influye en el empleo son varios aspectos, Mirna. No solamente, obviamente, los sueldos, sino que también es cómo está creciendo la economía, cómo está aumentando la demanda por los productos de las empresas. En la medida que la demanda aumente, obviamente las empresas necesitan contratar más gente. Pero, obviamente, que hay una relación. Por eso, cuando Monseñor Goik planteó la idea de salarios mínimos, de subir los salarios mínimos, yo creo más bien en la teoría de dejar al mercado laboral y complementarle los ingresos a esa familia, poniéndole el Estado directamente, sin intervenir en cuánto es el sueldo, poniéndole al Estado un complemento a ese sueldo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, porque consideramos que eso conjuga mejor. El seguir creando empleo con el aumentar los ingresos de las familias. Le preguntaba, en todo caso, Ministro, porque hay especialistas que señalan lo contrario, que no hay una relación, no está probado que exista necesariamente esa relación entre aumento del sueldo mínimo y se genera, digamos, como consecuencia, un aumento del desempleo. No, yo creo que eso está absolutamente probado, porque si no fuera así, uno podría establecer sueldos mínimos los que quisiera. Y la verdad es que la realidad de la economía no es así. Por eso es mejor este mecanismo. Y yo creo que esto es bastante de consenso en términos políticos. Yo lo veo en el Congreso, donde estamos tramitando ahora el proyecto de ingreso ético familiar y, en general, el subsidio al empleo de la mujer. O sea, el complementar el sueldo de la mujer con un subsidio por parte del Estado. En este caso, este 15% es algo que está concitando un apoyo que es transversal a los diferentes sectores políticos. Y eso sucedió ayer en la votación en el Senado. ¿Y cuántas mujeres se verían, entonces, beneficiadas una vez que se apruebe en el Congreso? Bueno, tal como están las cosas, en este momento, en lo que nosotros pensamos es que el año 2012 deberían verse beneficiadas 100.000 mujeres y el año 2013 deberían ya ser 150.000 mujeres. Y, por tanto, ya estamos hablando no solamente de mujeres en situación de pobreza, sino que también de clase media vulnerable. Muy bien, ministro. Queremos darle las gracias por su tiempo esta noche con nosotros. Encantado. Muchas gracias.